Suscríbete para más noticias. La protesta que terminó en disturbios. Se recuerda que los policías y militares retirados reclamaron en medio de una protesta con pancartas y algunos encadenados que dicha venía con destino al Palacio de la Policía Nacional. El Ministerio de Hacienda reclamó de un aumento salarial y otras reivindicaciones. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.